M-M-M-Moses, record Aaaaaaaaaaaaaah Ni te la que bajé le mole y tenga Ni su culo marele De n-n-n-goyan tamazona Dani hace que ese record N-n-n-mose si gabushii T-t-t-t-lake que hanke O-n-n-n-n-n-n-n S-o-ponyan tamazona Uy-soba tamborera ma'nau en el no Olena uedou nyantamahele mwana luzi Fenga haka tholo Nali tsa noa nyantamazona wenekele Uruppura pica wabudani mgo seka goko Lelo dani ya mose Chida za dunia Mwana mazona zinaniteza Chida za dunia Mwana mazona zinaniteza Irohulela ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!